Bueno, pues nos vamos a Madrid. Julia Pérez es redactora de Tribunales de Público. Julia, arracha al deón. Dime tú, según el repaso, porque yo tengo aquí la cantidad de trabajo que van a tener los tribunales en el Estado. Hay muchos casos de presunta corrupción que van a tener que ser tratados. Caso Bankia, de nuevo el recurso de las tarjetas Black, el Partido Popular se va a enfrentar a una situación difícil que decía María Tato, que va a tener derivadas políticas y consecuencias políticas. Julia, ¿tú qué destacas? A ver, lo que destaco es que en este momento hay casi 1.400 políticos que están procesados o que están siendo investigados por delitos de corrupción. Son datos hoy revelados. Para que os hagáis a la idea, hoy por hoy más del 80% de la información política de los diarios o de los informativos, como el vuestro y tal, están dedicados a los tribunales. En este momento lo que está en tela de juicio son los casos de corrupción que se han sucedido a lo largo de los últimos años y que afectan sobre todo al Partido Popular, al PSOE, a Convergencia y Unión. Hay una especie como de denominador común que es una corrupción sistémica, incluso coincide. Fijaros, hay un caso, como es el caso 3% de Cataluña, de comisiones del 3% de mordidas, y sin embargo hay un caso en Valencia, que es el caso Taula, que afecta a las administraciones gobernadas por el Partido Popular de Valencia, que también cobraban el 3%. Esto es un sistema de recaudación, o como lo queráis se quiera llamar, a raíz del problema, la financiación de los partidos políticos, por el cual más de unos se llevaba también, por supuesto, luego dinero en el bolsillo, como parece ser que demostró Correa en el caso Gürtel, sobre Luis Bárcenas, donde se repartían ahí también entre ellos las comisiones. Julia, qué curioso, hablas de un mimetismo, ¿no? En presuntos casos de corrupción, al final se puede considerar que era una forma que utilizaban más allá de los colores que puedan verse implicados, colores de partidos que puedan verse implicados en estos escándalos. ¿La Gürtel puede ser la pieza más importante o quizás haya otros casos de presunta corrupción que son más importantes que la Gürtel? Va a ser una cadena constante, un goteo permanente, porque la Gürtel va a estallar como una bomba de racimo, porque hay varios, sabéis que la Gürtel está en distintas piezas, ahora mismo se va a empezar el juicio de la parte de la financiación irregular del PP de Valencia, pero no solamente es la Gürtel, también, como antes estabais comentando, el sistema de financiación, por ejemplo, del Partido Popular en Madrid, Casolezo, Casopúnica, en ello se demuestra también una actuación, digamos, coordinada, donde, por ejemplo, el gerente, el exgerente, Beltrán Gutiérrez, del Partido Popular, está imputado en los dos sumarios. Es una persona ubicua, porque en el fondo el sistema, lo que se demuestra, si se estudian los sumarios, lo que se demuestra es que hay un procedimiento, digamos, sistematizado de obras, cobro de comisiones, a cambio de favores y, en el fondo, pues una financiación irregular del partido y de las personas que intervenían. Sí, Julia, el PSOE también, bueno, pues tiene ahí el caso de los seres en Andalucía, 22 acusados, entre ellos los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y Griñán. Pero, ¿sabes lo que más sangrante que, si estudias un poco también en ese caso, es que Chávez y Griñán afrontan menos penas que los técnicos que firmaban y que, digamos, tramitaban aquello que había acordado el Parlamento y el Gobierno? Eso es una contradicción bastante curiosa del caso. Los políticos como Chávez y Griñán se les piden menos años que... Mira, que a los técnicos. Mira, te voy a leer. Griñán se le piden seis años de prisión y 20 de inhabilitación, ¿no? Y a Chávez son diez años de inhabilitación. Pues a los técnicos les piden penas de ocho años y 20 años de inhabilitación. Esto es dos años más que el propio Griñán, penas de cárcel. Y estamos hablando de cargos técnicos intermedios. Entonces, lo que es una trama, digamos, que afecta al PSOE andaluz, que afecta al, pues ya que estamos, vamos a meter a tal... Sabéis que era un sistema por el cual se cobraban el dinero de los seres y entonces metían a gente que no formaba parte de esos seres. Y entonces, toda esa trama, que se fue extendiendo, que ha tardado seis años de instrucción, pues en toda esa trama, al final, el técnico, que era el que ejecutaba lo que aprobaba el Parlamento o lo que aprobaba el Gobierno, es el que más va a pringar. Julia, otro de los temas. Mira que vas a tener, Julia, este otoño trabajo, ¿eh? Porque ahí está también el tema de los Puyol. Es el juez José de la Mata. Tiene en la Audiencia Nacional el caso de esta familia. Y hablo de familia porque tendrán que sentarse en el banquillo. Jordi Puyol, Marta Ferrofola, su esposa y sus siete hijos por delitos. Y mira que es larga la lista. Cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad. Julia. Esto es como los siete grandes delitos que al final y al cabo están en la mayor parte de los casos de corrupción que ahora mismo se instruyen. En el caso de los Puyol, que está todavía en fase de instrucción, en el caso de los Puyol lo que ocurre es que son muchos años de... Ya sabéis que era una fortuna oculta durante 30 años por parte de la familia. Por ejemplo, el hijo mayor, los jefes eran Marta Ferrofola, la esposa, la que se llamaba madre superiora, ante un banco andorrano. Y luego su hijo mayor, Jordi Puyol, Ferrofola, que incluso intentó escamotear 30 millones de euros de la justicia mientras eran investigados. Aquí también quiero ir un poco más allá, si me permites, Claudio. Por encima de todo esto, hay una cosa que sorprende si estudias los sumarios y es que las tramas de blanqueo son muy similares. La de los Puyol es muy similar a la de otros casos de blanqueo. Esto es, hay una estructura extranjera en Panamá, en Andorra, que coincide en redes de corrupción y coincide con los abogados y los blanqueadores. Con lo cual estamos hablando de que por encima hay, digamos, manos que no quieren que estos sumarios terminen, que lleguen a buen fin, entre otras cosas porque afecta a muchas más causas o muchos más casos que todavía no conocemos, pero que esas tramas lo demuestran. Te pongo un ejemplo. Hay una cuenta que se llama la famosa cuenta Soleado, en Suiza, que está siendo investigada en varios sumarios y allí había 300 personas, 300 españoles, con dinero, digamos, oculto en Suiza. 300 fortunas españoles. Entonces, claro, y la persona que lo administraba es la misma. Entonces, claro, le puede saltar en un caso o en otro. Julia. Entonces, aquí lo que nos está ocurriendo, dime. Que se me acaba el tiempo. Es que mira que hay casos, ¿eh? Pues tendrás que ir repasando. Mira que me enrollo. No, no te quería decir esto. No sé si es que yo lo he visto antes, el volumen de casos. Fíjate, esto que se llaman casos estrellas, pues es que hay un montón. Seguiremos hablando de esto. Julia, una vez más. Gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo.